Bueno, pues voy a vocalizar un poquito, pero tratando de enfocarme en lo que es la afinación y bueno, pues espero a lo mejor alguno de estos ejercicios les puedan dar algunas ideas, algunas cosas que podemos añadir, ¿no? Es tocar una nota y tratar de imitarla, ¿no? Y este ejercicio es para, digamos que tiene diferentes finalidades. Una de las primeras, pues es la afinación. Después es que imposte un poquito la voz para que no esté la garganta. O, O, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O. Es decir, O, O, Hacemos como, O, O, un poquito la quija de esta manera. O, estiramos un poquito, alargamos la cara para ir impostando. O sea, levantamos un poquito el paladar. O, como si paramos la obstación. O, 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 pero bueno, no tanto así. O, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O. O, Si, La, Sol, La, Mi, Re, Do. Y vamos a hacerlo una vez más, pero vamos a hacerlo más despacito. O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Re, Do. Haciendo pequeñas pautas para darle tiempo a nuestro cerebro que se concentre en la nota. O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Re, Do. O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O. O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O. O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O, Re, Do. Y vamos a hacerlo un poquito más despacito. O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O, Re, Do. O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O, Re, Do. O, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, O, Re, Do. Y en este caso yo agarré la octava del medio. O sea, del centro de mi tecla. Bueno, pues espero les pueda servir y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chao.